La voz de la... La recién... Ajá. ¿Quién no levantaría el sustán a este pueblito? Ok, acá lo vea. ¿Es para que no se van a morir? ¿Qué lo hubiera llamado? No, es que, a ver, el que vino a abonar la... Oh, es que el que abonó le hizo eso, güey. Ajá. El que hace el palo que hay que hago por encima. Sí, sí, sí. ¿No le hicieron el hoyo muy grande? No, en dos años ya vamos a estar comiendo manguitos. Mango panadés. ¿Y esta garretilla la de quién es? A ver, de ahí la agarraron, de la galera. Sí, pues, no sé si... ¿Cómo la pide con una nueva? No, es la vieja, es la mía. La nueva es esta. ¿Miren? ¡Un lado, miren! Montudita la tenía. Montudita la tenía. ¿En cuánto tiempo va a haber el lote? El 22 de agosto. Veis, semillas. ¿Un mes? Sí, un mes. Hasta el 22 de agosto. Mire, miren la mía, miren. Mire cómo va. Ver tu querida. Mire qué montuda, mía. No hay gente orgullosa de este hierro. Así es la corta hoy. Cuñado. No se siente orgulloso de ser mi cuñado. Enséñale la milpa, mire qué montuda la ten. El cuñado ahí lo va a ver. Oh, mire. Su labio, mire. Nada de monta. Según yo le había dado más a don Chus. No, es que agarramos la mitad cada uno de aquí. Después yo le dije, cría más allá. No, me dio pena para hacer eso. No, pero esta ya está espigando. Esa tiene una, dos, tres, cuatro tucas. De cuatro, mire. Y de cuatro, no, tal vez alguna le sale buena. De esta, don Miguel, la verdad. Este está ahí con don Miguel. Ah, ¿de esta? Don Miguel es esta. Ya le hubiera hasta donde. Tiene buena, también. Buena la tiene, mire. Sí, sí. Gracias a Dios. Y el señor no quiere hacer milpa, agricultor y todo. Un mes más y nos estamos echando la atolada. Sí, vamos a ver. Ya, de aquí para ella, ya es mil de revés. No, hombre, que va a hacer con tanta milpa. Dale, déjame comer la gallina. Dios santo. Aquí vamos a hacer la atolada, no sé qué enflora ya. Sí. Hay que buscar la cocinera, no más, porque. ¿Y usted, pues? Ay, Dios. Hasta el agua se me quema. Mire, mire, pero es que esta está mejor que toda. Está bien limpia. No, o sea, aquí no hay nada. Fede, que va a ver. Mire, mire, el frutero. Mire, 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 mire. Mire, mire. No, pero gracias a Dios, han habido dos ventarrones, hasta el día de la vine ayer como que gigantes habían caminado así. No, es que ese día fue huracán. Pero no, no. Mire, es que ese señor lo llevo así, ¿verdad? No, como dijo Bukele, me faltan seis mujeres para darle a este monstruo de un maíz. Y este dijo Bukele que son para uno. Apenas puedo con el cangrejito que tengo en la casa. Qué malo.